¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Ya se la saben, estamos nuevamente aquí en Underlab No sé si ustedes me extrañaron, yo la neta sí los extrañé un montón Pero lo chido es que ya estamos de vuelta, estamos preparando nuevos tutoriales con temas bien fregones Y aparte traemos un buen de contenido que les vamos a estar compartiendo en los siguientes videos El día de hoy les traigo un tutorial donde vamos a hacer un comparativo entre dos nuevos editamentos para graffiti Uno es el Nice Kill y el otro es una Cap que promete ser revolucionaria, la LPN1 Así que pues ya se la saben, a mancharnos las manos pandilla Bueno bandita, mi carmelito Winter de Guadalajara me hizo llegar esta Nice Kill y estas LPN1 Para que pudiéramos checarlas, él es nuestro distribuidor oficial de Underlab en Guadalajara Así que visiten su tienda, se llama Waterframe Lamentamos los inconvenientes que Vixer ha causado con esto Lo que en realidad quiso decir fue Worldwriters de Guadalajara La LPN1 es una Cap que también la conocen como Cap Aerógrafo Y es de nuestros amigos de Every Dam Sunday de Australia Es un diseño bastante innovador y una patente que promete mejorar el control sobre los trazos y el aerosol El Nice Kill es este que está por acá Es un actuador ergonómico, quiere decir que trabaja para mejorar el control sobre la válvula que estés utilizando en ese momento No es como tal un activador, sino un aditamento que se utiliza con otras caps Y pues bueno, tiene tres niveles de presión Este por ejemplo es el Hard Touch, pero también tenemos el medio y el suave Y pues bueno, ya que vimos esto, vamos a ponerlos a prueba Bueno bandita, ya tenemos aquí nuestra LPN1 Y pues estamos tratando de domarla Porque en la página dice que son dos movimientos Uno hacia abajo y otro hacia atrás para poder sacar distintos trazos Yo la verdad siento que es más un movimiento en diagonal hacia atrás Cosa que está muy bien porque comúnmente cuando tratamos de controlar el trazo Echamos el dedo hacia atrás o presionamos en esta parte de aquí del cap Entonces este diseño es bastante interesante porque es más cómodo para poder controlar este tipo de trazos Entonces vamos a ver, efectivamente puedes hacer trazos bastante grandes Y después convertirlos en trazos finos Vamos a hacer algunas rayitas finas para que vean que sí se puede trabajar a ese nivel Y también podemos presionar con toda la fuerza para sacar trazos grandes El único detalle que yo veo es que su trazo es bastante briseado En los trazos finos no tanto, pero en el trazo anchos la verdad es que sí se brisea un poco Pero eso no le quita como su magia, su mérito a esta nueva innovación Que yo creo que deberían probarla, ahorita vamos a calarla ya haciendo unas letras Pero de mientras en trazos como sueltos pasó la prueba Bueno, ahora vamos a probar el Nikhil Está interesante el empaque, muy bonito Y me dijo mi compa que hay que sacarlo de esta manera Como abriendo las pititas ¡Ah! Si salió a winter, no lo rompí ¡Ja! Eso es todo Ahora vamos a colocarlo en nuestra cap Yo me imagino que no voy a echar pintura en los ojos Yo creo que lo levanto así Se lo abro un poquito Ahí está, ya entró No fue tan difícil Vale banda, pues ya colocamos aquí el Nikhil Este es el de Hard Touch Quiere decir, pues, toque fuerte Y es curioso porque el de toque fuerte es para trazos finos Yo me imagino que por lo mismo de que te ayuda como a aumentar la fuerza que aplicas en la cap Con tal de que con menos presión que tú apliques Pues logras activarla Y eso te ayuda a sacar trazos como un poquito más finos, ¿no? Entonces está bastante interesante Yo me imagino que las otras son como para trazos más grandes Y creo que esto es más como para, ¿cómo decirlo? Para que sea más cómodo Yo lo siento muy, muy cómodo, muy suave el trazo No tengo que forzar tanto el dedo así para poder hacer el trazo fino Roso muy, muy suavemente el, el, ¿cómo decirlo? Pues esta parte del gatillo Y se activa y trabaja bastante bien Entonces es bastante cómodo Miren, si presiono más fuerte, pues sale el trazo, trazo medio Que comúnmente conocemos Pero si rozo el gatillo así muy suave Pues también se controla bastante bien el trazo Otra cosa que estoy notando es que no hace ese salpicado Que a veces sucede con, con el trazo Cuando estás tratando de controlar el trazo fino Y como que al principio sale como un, una pequeña salpicadura En esta ocasión no Como que el trazo inicia con la suficiente fuerza Para mantenerse lo bastante limpio Bastante cómodo pandilla Pues listo bandita Ya hicimos algunas pruebas con estos dos implementos para graffiti Pero ahora vamos a ponernos a prueba ya con algo más grande Vamos a hacer una letra tipo bomba A ver qué tal trabaja ¡Suscríbete al canal! Vale bandita, ya hice el relleno con la LPN1 Con toda la presión Voy a hacer ahorita el corte utilizando el Night Kill Y al final voy a meter unas lucecitas nuevamente con la LPN1 A ver qué tal nos queda A ver qué tal nos queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno maldita pues hasta aquí el review de estos dos implementos nuevos para graffiti me da como que mucha curiosidad la sensación de comodidad que te brindan a la hora de pintar pero pues bueno no me crean a mí consiganlos y pruébenlos los pueden adquirir con mi canalito winter de Warp Reuters voy a dejar aquí abajo sus datos y también una ficha para que puedan contactar con mi canal y pues ver que les haga llegar este tipo de implementos nuevos que la verdad él está trayendo y está como al pendiente de todas las innovaciones ya que tengo su atención maldita quiero aprovechar también para mandar un saludo al vice MR y MC Octavo y también comentarles que celebrando el quinto aniversario del canal Underlab MX y los tres años de Underlab Sprite Paint vamos a rifar tres aerosoles personalizados como lo pueden ver aquí es un diseño a cargo de mi hermanito Evergreen que la verdad le quedó bien bien chulo y pues un fuerte abrazo hasta donde esté ese hermano y como vamos a hacer esta rifa como va a ser la dinámica muy sencillo el día 14 de febrero a las 8 de la noche vamos a hacer un live aquí en YouTube donde vamos a rifar estos aerosoles entre los que estén solo así que conectados ese día así que prepárense esténse puntuales y por ahí les vamos a explicar ya en ese momento la dinámica y pónganse cursos para que se lleven su aerosol hasta su casa y pues hasta aquí el tutorial de hoy bandita espero que les haya gustado prueben estos nuevos implementos que están saliendo para graffiti que chido que el movimiento siga creciendo y evolucionando si saben de uno nuevo pues avísenos también para que lo pongamos a prueba y lo mostremos en el canal y pues eso es todo por hoy ya se la saben yo soy Vixer esto es Hunderland no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo paz el tomagma contenido en aerosol es un arte y un don que recibí del dios del sol para darle color a los matices cuando salgo a dar el rol